Un ladrón. Un ladrón en mi casa. ¿Es ladrón? Amiga, perdóname que te abri así, pero me quedé dormida y cuando me desperté vi un hombre y quería preguntarte si es que de casualidad has visto salir a alguien, no sé. No. Está bien. Si ve a alguien, por favor, dígame si yo soy su vecina. Ok, gracias. Si encuentras a ese chico, me lo presentas para saber si es guapo. Sí. Gracias. Ese es el tipo que se metió ayer a mi casa. Pero ahorita va a ver. Oye, ¿tú qué haces aquí? Te voy a acusar con la policía que me está siguiendo. ¿Y por qué me vas a acusar con la policía si yo solo he venido a que me hagan un guía turístico? ¿Un guía turístico? Tú fuiste el que te metiste ayer a mi casa. Así que yo voy a llamar a la policía. No sé qué te has creído tú. Mira, sea lo que sea, he venido a ayudarte. ¿Ayudarme? Sí. ¿En qué? Con él. ¿Qué? Mira, yo no soy ningún tonto. Hola, guapo. ¿Deseas algo? Hola. Qué rápidos que son. Sí. Aquí todos somos rápidos. Y más cuando queremos algo. Sí. Así veo. Como que a tu amiga le sucede algo porque está haciendo unas muecas muy raras. Es media loca, me la hagas caso. Pero ya, ven a ver la recepción. Y mira, ahí está tu habitación. Te gusta, ¿verdad? Entonces te voy a enseñar a enamorarlo. Tú, gami. Sí. Yo tengo mis encantos. ¿Quieres o no? Bueno. Es fácil. Solo que tú no te dejas llevar. Tienes que ignorarlo. ¿Qué? Como me escuchas, ignóralo. Un hombre cuando ve que la chica está muy interesada por uno, pierde todo el interés. Así que camina por ahí y cuando él te vea, ignóralo. No así camina normal e ignóralo. Inténtalo. Anda. Bueno. Voy a confiar en ti. Tenías razón. Claro que tengo razón. Te lo hubieras visto. Yo pasé así por el lado. Como que si no hubiera nadie y me sonreía, no me dejaba de mirar y como que me quería conversar algo, no sé. Sí, lo vi, tranquila. Pero eso no es todo. Ahorita viene la parte final. ¿Lo ves ahí sentado? Sí. Vas a atenderlo. Y no porque haya algún interés de parte tuya, sino porque es tu trabajo. Un trabajo. Es tu trabajo. Sé indiferente. Él te va a coquetear porque obviamente ya tiene toda tu atención. Pero ignóralo. Sé indiferente. Sé indiferente. Que se dé cuenta que tú no quieres nada. Nada. Muy bien, anda. ¿Estás lista? Avanza. Camina. Camina. Bueno. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Qué bonitos ojos tienes. Gracias. ¿Cómo no te diste cuenta? Andas distraída. No sé, me tropecé. Sí, sí, veo. Venía porque no sé si lo han atendido. No, no, la verdad no. ¿No? Bueno, entonces voy a llamar a alguien para que venga a atenderlo. Toma mi asiento. No. No, la verdad es que desde mucho rato te vengo observando y me has llamado mucho la atención. ¿Ah, sí? Sí, y también me has estado ignorando. ¿No? Sí. Bueno. No sé qué es lo que quiere de mí. Mira, no quiero sonar atrevido. Ya, pero... Quisiera saber si algún día podríamos, no sé, salir a comer algo. Sí. Claro. ¿En serio? Podría ser, voy a revisar mi agenda porque está muy ocupada y podemos salir. Ok, ya está bien. Realiza tu agenda y si hay un espacio para mí, me gustaría mucho que te des ese tiempo. Ok. Eh... Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Laura. Laura, mucho gusto. Soy Sandro Bulanchel. Mucho gusto. ¿Puedes apuntar tu número? Eh... ¿Para contactarnos? Sí. Yo le apunto. Ahí está. Ok. Me llamas, cualquier cosa. Bueno, tres... Ay, atenta. Chao. Ven. ¿Funcionó? Sí. Ahora lo que tienes que hacer es no ir a esa cita. ¿Cómo? No. Sí, no voy a pensar que soy una creída. Así como oyes, no vas a ir a la cita. Si tú vas, le vas a dar el interés que te estoy diciendo que no le des. Eso no va a pasar. Con los consejos que me has dado, voy a poder sobrellevar esa cita y voy a aparentar que no me importa. ¿Sí? Sí. ¿Has tenido una cita algún día? Mmm... no. Si nunca has tenido una cita, tenemos que cambiar eso hoy mismo. ¿Por qué? Mira, la mirada es importante. Ok. No mires al piso ni a los costados porque te vas a ver muy insegura de ti. Mírala directamente a los ojos. Contacto visual, lo que estamos teniendo ahorita. Muy bien. Nunca lo bajes. Entre otras cosas, habla todo lo que tú quieras. Es como que él no te importe. ¿Cómo que...? Tú hablas de ti. Ok. Y si a él le aburre, no es para ti. Porque él debe escuchar absolutamente todo lo que tú vas a decir. Y si no tienes nada que decir, pregúntale lo que te interese. Ahora, párate. No. 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 Contacto visual. Ajá. Si él tiene ganas de besarte... ...se va a acercar a tu boca. ¡Eh! Es él. ¿Aló? Listo. ¿Qué tal? Estás increíble. ¿Tú crees? Sí, lo vas a enamorar. No te deseo suerte porque no la necesitas. No, sí, deséame suerte. Te va a ir bien. ¿Lista? Gracias. Preparada para enamorarlo. Chao. 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 Si sea lo que siente, ese sentimiento en tu pecho, pero es feo ver al hombre de tus sueños en brazos de otra mujer, o bueno, con el que pensabas quedarte. Por eso, al principio, a conocerlo todo es divertido, pero después ya no lo es. ¿Por qué hablas así del amor? Porque el amor es una enfermedad. En distintas fases sufres de ansiedad por conocerlo, miedo por perderlo y depresión cuando te abandona. Y así es el amor. Pero bueno, ¿sabes qué hago cuando estoy así? ¿Qué haces? Voy, salgo a pasear, voy a comer. Y sí, a comer. ¿Vamos a comer? Yo te invito. Vamos. Estoy bien. Bueno, ya llegué. Muchas gracias por lo de hoy. No te preocupes. Ya sabes dónde encontrarme cuando te sientas triste. Gracias. Chao. Te traje de casa. ¿Vale? Mucha gracia. ¿Vale? A. Te traje el desayuno Yogurt de fresa Y panes No había vainilla A mí no me gusta la fresa No, mentira Tranquila, ¿qué yo voy a hacer para ti? Ya sé ¿Tienes hambre? Mucha ¿Qué te hizo ese estúpido? Tuviste que yo salí toda emocionada y... Cuando llegué donde habíamos quedado en encontrarnos estaba besándose con... Con ella No sé por qué no me sorprende No importa Tú eres muy bonita Y vas a tener muchos hombres detrás de ti Ahora que ya sabes cómo cocotear Toma Esto no comimos en mi casa Te has manchado toda la boca Está rico el pan, ¿verdad? Y el yogur también Y el yogur Y el yogur Laura, hola, hola, ¿cómo has estado? Bien, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me tratas con tanta indiferencia? No entiendo, porque estoy en mi horario de trabajo y porque no me gusta tratar con personas como tú, ¿qué? Ni te esfuerzas en hacerte el desentendido, cuando quedamos en salirte vi besándote con mi compañera de trabajo, así que me di cuenta que no tengo por qué perder el tiempo con alguien como tú. Laura, yo, es que ella es una amiga, ella no me importa, la que me guste eres tú, créeme por favor. Pues a mí es a la que no me importa, ahora, yo no voy a perder mi tiempo con alguien como tú, además, ahora... Además, vas a tener que esperar, porque ella es mi novia. Eres real. Bueno, nos vas a disculpar porque tengo muchas cosas que hablar con ella. Sí. Por favor, retírate. Estoy sin palabras, encontré el amor de mi vida. No lo puedo creer todavía, pensé que era real. Entonces, digamos, un cuento con un final feliz. Cuando uno encuentra el amor de su vida, no sabe reconocer lo real de lo irreal. Simplemente vive su momento, porque es feliz, porque siente que ahí es en donde debería de estar, porque es amor lo que está sintiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!